¿A ti te gusta jugar? Entonces esto te va a interesar. Les presentamos nuestra nueva Area Lounge EGT que ahora llega a Caliente Casino Lázaro Cárdenas en Mexicali. Nuestra nueva Area Lounge con máquinas EGT está destinado a brindarte una experiencia superior de juego con un área de mayor confort y mayor diversidad en juegos para estos momentos de diversión que estás buscando. ¿Qué es exactamente el Lounge EGT? Es un concepto diferente, como si lanzáramos un producto, pero esto es una experiencia de juego diferente para cada jugador de nosotros. ¿Cuál va a ser la experiencia que van a vivir en este nuevo Lounge EGT? Bueno, Caliente siempre ha estado a la vanguardia en todos los aspectos de los casinos. Y en este Lounge hemos encontrado un espacio amplio donde los clientes se van a sentir cómodos en jugar diferentes tipos de productos. Ahorita en la zona aquí de Mexicali somos el único casino que cuenta con un área Lounge, con estas máquinas y un área de confort totalmente para ellos. La diversión está garantizada en Caliente, no solamente en el Lounge EGT, sino en cualquier casino de Corporación Caliente. Y le queremos preguntar, ¿qué tal está pasando ahora con esta nueva área Lounge EGT? Pues no esperaba encontrarme esta sorpresa, de hecho, nos habían comentado. Y está muy bonita el área, son máquinas nuevas. Esperemos correr con mucha suerte, como siempre. Y los invitamos a que asistan a Caliente Casino. ¿Qué esperas? Ven a conocerla y a pasarla en grande. ¡Gracias! ¡Gracias!